La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate De ignorar tu modolía Mas no haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, sé Solo se viven una vez Solamente nos queda abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! No te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Ay, sé Solo se viven una vez Solamente nos queda abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Amores como tú ¡Qué agonía! 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 ¡Qué agonía!